¡Ahora! 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 ¡Seas indispertable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Es un tema que ya hemos estado dándole seguimiento aquí en CB Televisión, por lo que pues este día 10 de mayo decidieron manifestarse para exigir justicia ante la ola de desapariciones de hijas e hijos en la entidad de Michoacán. Podemos por ahí leer algunas cartulinas que dicen que este 10 de mayo no hay nada que festejar, hay mucho que exigir. Ahorita empieza ya la marcha, se estarán desplazando aquí a la 21 zona militar y posteriormente estarán haciendo el recorrido hacia lo que es la avenida Madero, llegando hasta Palacio de Gobierno. ¡Sea indispertable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Hijo! ¡Escucha! ¡Tú raro está en la lucha! Ahorita podemos escuchar cómo están pues gritando algunas consignas, aquí nos estamos desplazando por lo que es la avenida Acueducto. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, son algunos de los mensajes que podemos leer aquí. ¡Vivos de azul! ¡Vivos de azul! En las mismas pancartas y cartulinas que tienen aquí ya en las que se van manifestando. ¡Vivos de azul! 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 Como sociedad sabemos que el día de hoy es un día pues de festejo si bien para muchas familias que tienen a su madre, que tienen a sus hijos, sin embargo pues no es la misma circunstancia que viven las decenas de madres que desafortunadamente pues un día no volvieron a ver a sus hijos. sabemos que aquí en Michoacán y en general en la República Mexicana los altos índices de personas desaparecidas pues no han cesado al contrario tienden a ir al alza y es por eso que pues este 10 de mayo a palabras de las mismas madres que están encabezando esta marcha no hay nada que festejar sino mucho que exigir háganos saber aquí en los comentarios a las personas que nos están viendo ustedes que opinan empatizan también con este tipo de actividades les es indiferente háganos saber aquí con algún tipo de reacción algún me encanta, me enoja, me en tristeza saben que cualquier tipo de reacción aquí en estos en vivos es completamente válido Ahorita venimos llegando aquí a lo que es la 21ª Zona Benitar Aquí hay madres que han exigido justicia ya desde hace años de 10, 15 años, incluso 20 en los que no han sabido nada de sus hijos pero eso no les ha detenido seguir luchando, seguir buscando justicia seguir buscando a sus hijos seguir buscando a todas las hijas también que han perdido Ahorita venimos llegando aquí a la 21ª Zona Militar Y aunado a esto pues obviamente también tenemos diferentes circunstancias aquí podemos ver Memoria, Verdad y Justicia Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta Por ahí podemos ver un mensaje que dice ¿Dónde estás? Te queremos abrazar por todos los desaparecidos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? Ahorita podemos ver cómo se están colocando Pues aquí todavía algunas lonas con los rostros de las personas desaparecidas Podemos aquí leer Rafael García Ávila, detenido Defensor del Bosque, detenido el 11 de febrero de 2011 José Antonio García Apag, detenido el 20 de noviembre de 2006 José Francisco Paredes Ruiz, defensor desaparecido desde 2007 Arturo Gasca Ortiz, desaparecido desde 2016 Ahorita estarán brindando algún posicionamiento Estaremos por aquí dándole claramente seguimiento Ahorita vamos a finalizar este en vivo Y posteriormente seguiremos con toda la información